Hola que tal amigos de Tiempo Suplementario, estamos a breves segundos para que inicie el partido entre Universitario de Deportes y Gimnasia y Esgrima de La Plata. Soy hincha de Sporting Cristal como ven, pero somos peruanos y estamos apoyando en esta oportunidad a Universitario de Deportes, el equipo de Jorge Fosati ya está en el terreno de juego y están buscando la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana, así que empecemos. ¡Ojo! ¡Ojo! Se fue el escano completamente solo. ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia! ¡Ah! Y anulado. ¡Anulado! Tarragona me parece que fue el número 25 en convertir apenas el primer minuto de juego aquí en el Estadio Monumental. Fue anulado por una posible mano, una supuesta mano exactamente. Osto Hitch, el árbitro uruguayo, está señalando que hubo una mano de un jugador argentino y por esta razón está siendo anulado el primer tanto de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Si bien es cierto que ese tanto fue anulado, pero el cuadro argentino salió con todo a llevarse la victoria en el Estadio de Ate. Efectivamente, hay una mano, hay una mano ahí. Así es. Sí, 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 una mano ahí, una mano derecha del jugador de Gimnasia. Me parece que fue Soldano. Otra vez por ese sector, ¿ah? Está llegando Gimnasia por el sector derecho de la U. Cuidado. Soldano, salió, ¿no? Sáquenlo. Cuidado ahí. Uy, falta de comunicación ahí entre Carvalho. Me parece que fue Riveros también. Domínguez llegó para cabecear el balón. Dos minutos, dos minutos de juego. Y ya Gimnasia creo que está haciendo méritos para poder adelantarse en el marcador. El número 7, Domínguez, que es La Promesa. Es una realidad ya en Gimnasia. Está siendo pretendido por varios clubes grandes del fútbol argentino. Y pues precisamente el número 7 casi convierte el 1 a 0 del cuadro de Gimnasia. Está sufriendo la U en esos primeros minutos, ¿ah? Van cuatro minutos. Otra vez por el sector derecho. Domínguez. Tarragona. Uy. Completamente solo el número 25, Tarragona cabecea el balón y la pelota salió del terreno de juego. Tres minutos, tres llegadas de Gimnasia. Esta no fue tan clara como las anteriores, pero llegó absolutamente solo el número 25. No había nadie quien lo marque, no había nadie quien lo marque, mejor dicho, al jugador argentino. Cuatro minutos, tres llegadas peligrosas de Gimnasia. Hasta el momento, Universitario y Deportes se mantienen en el segundo lugar del Grupo G de la Copa Sudamericana. Recordemos que Goyas está primero con 10 unidades, Universitario e Independiente de Santa Fe con 8 puntos. Lateral, Barroso Esqueloto. Offside, 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 offside. Sí, Tarragona. Segundo gol, segundo gol anulado para Gimnasia. Esguirme de la Plata estaba completamente solo y completamente adelantado. Tarragona al momento de recibir el balón, el número 25. Pero ojo, cinco minutos y ya dos goles anulados para Gimnasia. Esguirme de la Plata está sufriendo la defensa de Universitario y Deportes. Riveros lo dejó solo, pero como dije, el jugador argentino estaba en fuera de lugar. Tiro libre que va a ejecutar William Riveros. Riveros con Kimba. ¿Se equivocó? ¿Pérez Guedes? Uy, desviado el tiro de Martín Pérez Guedes. El primer remate de Universitario y Deportes en el partido recién. Casi a los ocho minutos de este primer tiempo. No fue un remate claro. Fue un remate muy potente que se fue completamente desviado. Pero de esta manera, Universitario está empezando a llegar. Empezando a intentar rematar de fuera del área, ¿no? Ya, robó. ¿Quién fue? ¿Pérez Guedes? Llega Andy Polo por derecha. A ver, claro. Andy Polo. Uy, ay, ay, Emanuel Herrera. Emanuel Herrera se falló el primero del partido. Completamente solo llegó el ex Sporting Cristal, precisamente. Pero el centro de Andy Polo fue muy fuerte, ¿no? Y el argentino no llegó a conectar ese centro, ese disparo. Con la derecha remató Emanuel Herrera. Y precisamente, como menciona el comentarista Franco Lozanao, debió rematar con la zurda. Creo que con esa pierna le quedaba más cómoda la pelota, ¿no? Pero creo que la ocasión más clara de la U a los 12 minutos de este primer tiempo. Recordemos, igual que con el empate, el equipo que clasificaría la siguiente instancia precisamente sería Universitario de Deportes y enfrentaría, pues, a uno de los mejores terceros de la Copa Libertadores. Hasta el momento, gran partido que se está viviendo en el Estadio Monumental. Dos equipos dinámicos que han salido a llevarse los tres puntos. Universitario de Deportes, como mencioné, con este empate clasifica la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Y, pues, Gimnasia Esgrima de la Plata, si quiere avanzar a la siguiente ronda, tiene que ganar por más de dos o tres goles de diferencia. Por esta razón, los argentinos han salido a matar al terreno de juego. Así que vamos a seguir disfrutando ese partido que está muy bueno. Ahora ahí, Tarragona. Bien, penal, ¿no? No, no, no. Sigue. ¡Tarragona! ¡Uy! ¡Carvalho! Tarragona remató de derecha. Y José Carvalho estuvo... Creo que no fue una pelota fácil para el arquero de la selección peruana y pudo contener el balón con tranquilidad. Tarragona me parece que es uno de los más peligrosos en este primer tiempo para el cuadro de Gimnasia junto con Domínguez, el número 7. Ambos jugadores están juntándose y llevando peligro al área merengue. Tiro de esquina para Universitario de Deportes. Una jugada preparada. Está ahí Quispe para poder centrar. Así es, Quispe. ¡Llega Riveros! ¡Uy! Cabeció el paraguayo Riveros y no hubo nadie quien pueda conectar ese balón o ese rechazo, ¿no? Porque fue un cabezazo potente del jugador paraguayo, pero no hubo la segunda cabeza. No es que dice que dos cabezazos en el área son gol. No hubo ese segundo remate para poder convertir el primero de este compromiso. Se viene Gimnasia. ¡Ojo! ¡Cuidado ahí! ¿Quién lo marca? Ya completamente solo. ¡Quién, Tarragona! ¡Ay! Nuevamente Tarragona remató potente desde fuera del área esta vez y pues la pelota se fue. Se fue del terreno de juego, se fue del gramado, pero nuevamente Gimnasia Grima de la Plata llegando con mucho peligro al área de Universitario de Deportes. Ahí los defensas no se comunicaron. Llegó Riveros, se barrió, no pudo derribar a Tarragona. Casi llega el 1 a 0 de Gimnasia a los 33 minutos. Un partido que, repito, muy dinámico con ocasiones de gol para ambas bandas y pues casi, casi llega el primero del elenco visitante. Un gol de Goyaz, ojo. Un gol de Goyaz. Exacto. Exacto. Así que el gol de Goyaz, de esta manera el cuadro brasileño se mantiene firme en el primer lugar. Está ganando en Colombia y pues Independiente de Santa Fe estaría quedando eliminado y el que clasificaría sería Universitario de Deportes como segundo hasta el momento. Hasta el momento. Gimnasia todavía tiene también posibilidades si es que gana por dos o más goles. Así que nada está dicho aún. Bien, bien, bien. A ver, va Bolívar el número 14 de la U para poder centrar y ejecutar el tiro libre a su favor. A ver qué es lo que está preparando Universitario de Deportes. Le dio a Barco Andy Polo y Piero Quispe. Va Piero Quispe. Ojo con Quispe. Remata. Remata. Gol. Gol de Universitario de Deportes. Bien, ahí. Bien, bien. Piero Quispe. El número 36 de Universitario anota de esta manera el 1 a 0 a su favor. El 1 a 0 ahí en el Estadio Monumental. Es una fiesta. 50 mil personas han explotado luego de que Piero Quispe anotara el primero en este compromiso. Me parece que la pelota se desvía ligeramente en un defensor argentino y pues de esta manera la pelota como dije ingresa y vence al arquero de gimnasia y esgrima de la plata. Universitario clasificaría a la siguiente instancia de esta copa sudamericana con este resultado. Muy bien Piero Quispe ahí engañó dribleó al jugador argentino y la pelota se desvía muy bien muy bien muy bien el jugador Piero Quispe de Universitario de Deportes y nada así es el mejor del partido hasta ahora Quispe y pues nada bien merecido para Universitario de Deportes a los 41 minutos casi al finalizar ese primer tiempo bien y de esta manera culminan los primeros 45 minutos del primer tiempo aquí en el Estadio Monumental Universitario de Deportes está ganando 1 a 0 a gimnasia con gol de Piero Quispe de esta manera Universitario sumaría 10 unidades y se clasificaría como segundo del grupo G en esta edición como mencioné Universitario estaría clasificando como segundo y estaría esperando por uno de los terceros de la Copa Libertadores Goyas también por su parte está haciendo su tarea y está ganando en condición de visita a Independiente de Santa Fe así que buen partido de la U vamos con todo el segundo tiempo así que esperemos que Universitario como mencioné pueda ganar este partido y un equipo peruano pueda clasificar a la siguiente ronda ojo Tarragona 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 haciendo lo que quiere remata no por arriba se fue el balón Tarragona nuevamente el más peligroso de gimnasia y esgrima de la plata en este partido el capitán del elenco argentino la pelota se fue muy muy por encima del arco defendido por José Carvalho y pues a gimnasia pues le falta meter tres goles si quiere si va a ostentar por la clasificación a la siguiente fase de la sudamericana no le alcanzas al momento al elenco argentino ya y la pelota no parecía llevar peligro esa pelota pero se fue al tiro de esquina se desvió en un defensa argentino Martín Pérez Guedes remató fuerte desde fuera del área y pues la pelota como vimos no se desvió en un defensa argentino casi 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 de ahí Pérez Guedes reclama una posible mano de Morales pero fue una mano pegada al cuerpo a ver tiro de esquina para el universitario de deportes vamos a ver que es lo que ha preparado el elenco de Jorge Fusati quien cabecea ahí gol gol anulado 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 el gol de Alex Valera si no lo tocaba era gol válido pero lo tocó el número 20 de universitario y deportes y al participar en la jugada la jugada obviamente queda invalidada era el 2 a 0 de la tranquilidad para la U Di Veneto cabecea para que lo tocaste Valera para que lo tocaste Valera no era necesario que lo toque la pelota iba al arco la pelota estaba entrando y Valera pues desvió la pelota entró y vimos gol anulado sí creo que un poco de egoísmo ahí como todo delantero quiere anotar el gol y y miren nada de nada sirvió uy gimnasia está atacando va nuevamente quien viene napolitano uy muy cerca pasó el remate de napolitano número 19 de lobo de gimnasia esgrima de la plata ya van 60 minutos de este segundo tiempo y pues Jorge Fosati va a realizar dos variantes y falta 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 tiene amarilla Miramón así que se va expulsado el jugador argentino de gimnasia y esgrima de la plata todo cuesta arriba para el elenco argentino si era difícil ya faltando 20 minutos hacer 3 goles ya con uno menos es casi imposible así que Miramón deja con 10 hombres al elenco de Romero los jugadores de gimnasia van a reclamarle a Ostogic sin embargo ya con esa falta el jugador argentino Miramón acumulaba su segunda tarjeta amarilla y en consecuencia la expulsión ojo ahí ojo ahí quien remata quien está ahí Bolívar uuuu casi llega el 2 a 0 para la U Bolívar remató por izquierda y la pelota se fue se fue se fue se fue del terreno de juego 5 minutos adicionales y culmina este partido clasificación por el momento de Universitario de Deportes Calcaterra centra Sarabia en lo que se perdió el recién ingresado el defensa que recién hace un minuto acaba de ingresar se perdió completamente solo el 2 a 0 definió como defensa prácticamente no esperaba que le llegara completamente solo ese balón hubiera sido el 2 a 0 de la tranquilidad para el elenco Merengue le faltan 4 ahora uy va Zucar ya solo quien llega Calcaterra palo había tapado Durso antes y la pelota lo manda al corner y hubo un palo de por medio casi llega el 2 a 0 de Universitario de Deportes Horacio Calcaterra llegó solo recibió solo el balón un centro de Alexander Zucar no llegaba me parece Urruti pero el argentino nacionalizado peruano remató fuerte de derecha y la pelota se fue al tiro de esquina casi llega el 2 a 0 final de Universitario de Deportes a falta de segundos ya para que culmine este compromiso gol de Goyaz 2 a 1 que ya le da definitivamente el primer lugar al cuadro brasilero aquí en el estadio monumental ya se cumplieron los 5 minutos de hecho ya están los 6 minutos de tiempo adicional el árbitro Ostohich ya está a punto de culminar el partido va a revisar el árbitro Ostohich una posible expulsión para un jugador de gimnasia y esgrima de la plata ya estamos en los 96 minutos el jugador argentino si entró fuerte sobre Murrugarra expulsión para el jugador Torres de gimnasia efectivamente se queda con 9 el elenco argentino pero ya ya que más queda ya van 97 minutos el árbitro ya está a punto de finalizar este compromiso entendería que por esta expulsión va a añadir un minuto más un minuto más de juego pero ya el partido está finiquitado Goyas ha ganado en Colombia y de esta manera Goyas definitivamente se queda con el grupo G de la sudamericana y universitario como segundo clasificando de esta manera a la siguiente ronda de esta edición uy va la última la U ya uy casi 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 acabó el partido señoras y señores universitario de deportes clasifica a la siguiente instancia de la copa sudamericana desde aquí un abrazo y las felicitaciones para los hinchas cremas de parte de un hincha celeste tanto Sporting Cristal como universitario han clasificado a esta edición de la copa sudamericana y pues bien esperemos de que le siga yendo bien a los cuadros peruanos en esta competición así que si les gustó el video amigos de tiempo suplementario ya saben suscríbanse a este canal denle campanita denle like también compartanlo con sus amistades con sus amigos con sus familiares que esto nos ayuda un montón para seguir creciendo y traerles más contenido para este canal que es muy especial para todos nosotros así que cuídense mucho todos un abrazo de gol que tengan una excelente semana y nada nos estamos viendo en el siguiente video chau chau